Pues estoy emocionada, en primer lugar, que decirles 70 años son muchos, ya es una vida larga, pues bendecir, es algo que tengo que hacer antes que nada, dar las gracias por estar aquí, y por otro lado, bueno, pues que decirle de mi carrera, también, también tengo que hacer lo mismo, dar gracias, dar gracias porque han sido muchísimos los retos, los retos cumplidos, los sueños que he alcanzado, que me lanzan a compromisos futuros. Siempre soñé ser una artista plástica, porque además yo tenía la influencia de dos mujeres, grasas, hermanas de mi padre, una pintora y otra cocinera, que influyeron muchísimo en mi vida, fueron decisivas. He sido una mujer muy inquieta, nací en Monterrey, me fui a Nueva York a acompañar al padre de mis hijos, regresé, estudié la prepa, tres años de medicina, luego dije, sí, ya le cumplí a mi padre que fue médico, pero lo mío, lo mío, lo mío, mi pasión, mi destino, mi vocación, es el arte plástico. Y así es que ya de lleno, desde ese momento, me he dedicado con toda la devoción, con todo el amor, con todo el compromiso, pasión, compromiso, es lo que define mi vida. Cada vez me enamoro más de lo que soy, de lo que amo y de quien quiero ser, porque sí confieso que me he atrevido, confieso que he soñado, que he alcanzado muchos de estas quimeras, pero que todavía tengo muchos, muchos sueños en el tintero, ahí en la puntita de mi pincel. Yo quiero irme perfeccionando cada día más, que quiero ir logrando que mi pincel pueda, pueda de alguna manera, obedecer más a mi mente, a mi corazón, a mis entrañas, a todo eso que he leído, que he paseado. Adelo que todavía mis manzanas den mucho, que decir, que comuniquen, que apoyen, que no solamente se circunscriban a ser un adorno, a que estén colgadas en una sala, en un museo, sino también mi sueño más grande es que sean un bálsamo para aquellos seres que necesitan, que necesitan consuelo, amor, medicinas, justicia social, porque también me considero una luchadora, una mujer que quiere lo mejor para su género, y no solamente para mi género, sino para todos los seres, para, por supuesto, que de una manera muy especial, para mi país que tanto sufre. Él, fíjese que, pues yo no lo veía prácticamente, y entonces él me decía, hijita linda, lo que pasa es que yo soy médico y tengo que atender. Yo creo que lo dejé muy pensativo y un poco triste. Y entonces él tenía su consultorio enfrente de una frutería que era muy famosa, La Victoria, y un buen día me encuentro en el buró de mis sueños con una manzana, y entonces dije, ay no, es que estas manzanas son, pues el regalo más preciado que mi padre me ha dado. Y yo creo que se fueron quedando en mi inconsciente hasta que un buen día, hago una exposición en la OEA, y pues ahí aparecieron, ahí quedaron plasmadas, y yo no lo sabía, yo no me propuse pintarlas. Y luego se volvieron un reto, un reto para mi imaginación, un reto para, pues sí, para mi trabajo. Y entonces no es la manzana solamente como suele pensarse, quien no conoce a fondo mi trabajo, es la manzana y la vida, la manzana y las rosas, la manzana y los cactus, y la flora, y la fauna, y los retratos, y los autorretratos, y los abstractos que ahora estoy haciendo. ¿Qué le puedo decir? Sí me atrevería decir que he pintado más de mil obras, que he hecho muchos dibujos. Más todos los que tengo aquí, aquí tengo muchos, yo creo que más de los que he hecho. Ojalá pueda hacer ese cuadro que he soñado, porque el que quiero hacer todavía no lo hago.